Y gracias Aysel por esa importante información que ampliaremos con el doctor Carlos Martínez Vega, el cirujano colorectal y también nos va a aclarar algunas situaciones a veces de pensamientos, de consejos que nos dan algunos amigos y compañeros, pero que mejor que nuestro especialista sea quien nos oriente los tipos de exámenes a realizar ante estas situaciones de sangrados anales. ¿Hay algún tipo de ardor, de comezón? ¿Será en realidad el tipo de alimentación que nos predispone a esto? Él nos va a decir. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme acompañarlos una vez más a su teleaudiencia de Acción 10 en la mañana, ya pronto es fin de semana, ¿verdad? Efectivamente, el sangrado anal es una de las causas más frecuentes de consulta a nivel internacional. Es importante recalcar algo que decía Aysel, de que el sangrado no debemos de menospreciarlo, porque puede ser un detonante, una alarma que nos enciende el bombillo a nosotros, tanto como pacientes o como médicos, de estudiar esta causa del sangrado anal, ya que hay diferentes causas que pueden provocar el sangrado anal en una persona y una de las causas que es menos frecuente, sin embargo, no hay que obviarla, es el cáncer colorectal, ¿verdad? Ok. Sin embargo, el sangrado anal hay que investigarlo adecuadamente, realizarle una historia clínica al paciente, un adecuado examen físico, en el cual iniciamos con la infección de la región perianal, porque hay patologías como una fisura anal que puede provocar el sangrado, una enfermedad hemorroidal, una ulcera anal, ¿verdad?, que puede provocar también estos datos de sangrado. Sin embargo, el sangrado no solamente va a ir solo, sino que va a ser acompañado de otros síntomas, como un dolor, picazón, coágulos, entonces, en dependencia de eso, nosotros, como médicos, estamos obligados a investigarlo y explicarle al paciente de que un sangrado anal no hay que menospreciarlo, porque puede ser debido a múltiples causas. Sí, dentro de ellas podría ser, doctor, le consulto acá, a través de nuestros mensajes de texto, por la hemorroides o colitis también que puede producirle algún paciente. Efectivamente, el sangrado anal se presenta mayor frecuente por la enfermedad hemorroidal. Es un sangrado posterior a la evacuación que viene rojo, llena la taza, ¿verdad? Sí. Y también las colitis, como decía nuestro amigo televidente, también ocasiona el sangrado anal, principalmente en una que se llama colitis ulcerativa crónica inespecífica, en la cual se inflama primero el recto, se puede inflamar el colon descendente y se puede inflamar todo el colon y provocar sangrado y alteración del patrón evacuatorio. Por eso es importante realizar un adecuado estudio en el paciente para así determinar la causa del sangrado y realizar un adecuado tratamiento. ¿Tenemos una llamada telefónica, muchachos? Bueno, 22-22-7808. Continuemos, doctor. Entonces, hay que estudiarlo bien el sangrado anal. Primeramente, cuando llegue el paciente a la consulta, debemos realizar una inspección perianal, ¿verdad? Separar los glúteos, ver si no hay fisuras, si no hay alguna trombosis de moriridad que le haya provocado algún sangrado o que tenga alguna otra alteración. ¿Cómo se diagnostica, doctor? ¿Hay algún tipo de exámenes para saber qué es lo que lo está produciendo? Porque ya para saber si es sangrado, con solo nosotros ir al baño ya sabemos que es sangrado. Claro, pero ¿cómo se hace para diagnosticar qué lo produce, qué lo causa? Para determinar la etiología del sangrado anal, lo podemos realizar tanto en consultorio como en un centro mediante una colonoscopía. Si lo hacemos en consultorio, nosotros podemos, además de la inspección de la región perianal, podemos realizar una anoscopía para ver los paquetes hemorroitales, si están aumentados de tamaño o no. Otra opción que tenemos nosotros de hacer en el consultorio es realizar una rectosimoidoscopía rígida, que es un instrumento metálico un poquito más grande que el anoscopio y nos permite ver el recto para descartar algunas enfermedades del recto, como la proctitis. Bueno, tenemos una llamada en espera. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Súbrese que yo quería consultarle, que si, ¿será que me puede regalar una consulta el doctor por un problema de hemorroides que tengo y quiero que me hagan un estudio? Cómo no, mi señora. Muchísimas gracias. Déjenos, por favor, el nombre completo y el número de teléfono. ¿Hace cuánto usted está padeciendo de esto? ¿Aló? Del segundo parto. Ok, doctor. Efectivamente, puede ser de enfermedad hemorroidal. Los pacientes posteriores al parto sufren mucho de enfermedad hemorroidal o de fisura anal, ¿verdad? Por la alteración que sufre el organismo de la mujer durante la gestación. Es importante mencionar, Odili, que otro método diagnóstico, de que si nosotros hacemos la recto simuloscopía rígida y la anoscopía y encontramos que no encontramos la causa del sangrado, no estamos satisfechos nosotros como médicos, la anoscopía no es dolorosa si no obtiene ninguna fisura anal del paciente. Si el paciente posee fisura anal, lo más recomendable es no realizar tacto rectal, ni anoscopía, ni recto simuloscopía rígida, porque es muy doloroso para el paciente. Una fisura anal, recordemos que la clínica del paciente nos describe de que es un dolor intenso, principalmente posterior a evacuar. Entonces, si el paciente no tiene fisura anal, podemos hacer la anoscopía. La recto simuloscopía rígida es sin sedación, ¿verdad? Es un poquito más molesto porque insuflamos aire nosotros y es un instrumento rígido. En cambio, la colonoscopía es para observar todo el colon en los 360 grados de sus paredes que tiene el colon. Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes de que este estudio debemos de realizarlo bajo sedación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, caballero. Bienvenido. Soy, mi nombre es José Centeno. La verdad que se dice que en tres o cuatro ocasiones yo cuando voy al inagro y a limpiarme presento sangrado. La verdad que me aflige y quisiera una cita con el doctor. Solo es en el momento de limpiarme. Bueno, déjenos el nombre completo de los datos. Vamos a colindar esta llamada con una amiga que dice que ya tiene pocos meses, prácticamente dos de haber dado a luz. Tiene 30 años. Tiene sangrado por hemorroides, pero los médicos dicen que es normal por el embarazo. ¿Cómo puede aliviar esto? Nos pregunta. Lo importante en estos casos cuando está dando lactancia el paciente es darle una consejería en la alimentación del paciente, recomendarle que tome bastante líquido, bastante agua, que realice asientos de agua tibia y además de eso valorar que si el sangrado es muy profuso, incluso se podría colocar una liga hemorroidal, ¿verdad? Para calmar el sangrado, para que cuando ya esté más estable, ya esté más grande su bebé, pues posteriormente una cirugía en dependencia del caso. Pero claro, hay que clasificar las hemorroides, porque no todas las hemorroides se operan. Hay criterios para operar una enfermedad hemorroidal, ¿verdad? Voy al baño a defecar día de por medio y cuando defeco me duele y sangro. Ayúdeme, por favor. Probablemente esta paciente que te escribía ahorita, Odilín, ella tenga una fisura anal porque nos describe que tiene un dolor la paciente, ¿verdad? Y sangra. Y el síntoma típico de una fisura anal, el cual es una cortada, una herida en el ano que se provoca porque el tono del músculo efíntel está muy fuerte, está muy tenso, entonces poco a poco las heces pasan y lo cortan, provocan herida y hay un dolor al evacuar y cuando la persona realiza su higiene, observa sangrado en el papel higiénico, ¿verdad? Entonces casi siempre es fisura anal, en estos casos de estos pacientes no hay que hacerle ningún tacto rectal ni ninguna anoscopía porque más bien podemos perjudicarle más dolor en el paciente. Ha ingresado varios mensajes, doctor, de mujeres que hace dos o tres meses han dado a luz y refieren lo mismo, el sangrado anal. ¿Tendrá que ver un poco también en que en algunos partos se da todavía la famosa forma de unir o no es por eso? Eso nos preguntan por acá. No, no tiene nada que ver con respecto a la episiotomía que realizan o el corte que le llamábamos nosotros o el pique que realizan nuestros colegas. Sin embargo, la fisura anal o el sangrado anal se realiza principalmente porque hay una alteración hormonal en la mujer cuando está embarazada, lo que provoca que el bolo fecal pase por el ano muy seco, salga muy seco y pase lastimando la región perianal. Es importante mencionar que cuando una mujer está embarazada, las mujeres cursan con estreñimiento. Entonces, obviamente por la alteración del cuerpo hormonal asociado a la gestación, ¿verdad? El crecimiento del producto. También lo que pedí hierro que tomamos. Y el hierro que toman las damas cuando están embarazadas también provoca estreñimiento. Obviamente hay que tomarlo, ¿verdad? Porque si no el niño nace bajo peso. Así es. No es que estamos diciendo que no hay que tomar hierro cuando está embarazada, hay que tomarlo. Sin embargo, hay que ayudarse de la dieta. Una dieta rica en fibras vegetales, comer chayote, ayote, papaya, banano. Tomar bastante agua, bastante líquido. Que en algunas ocasiones nosotros nos olvidamos de tomar agua en el transcurso del día. Y tal vez nos dedicamos a tomar ya sea gaseosas o café que provoque estreñimiento. Ya casi nos vamos, doctor, pero quizá le damos las recomendaciones a nuestros amigos y amigas televidentes porque los mensajes todos refieren a padezco del colon, padezco de gastritis, incluso a algunas de las personas. Hay algunos medicamentos que los pueden predisponer a esto, se cura o no. Algunas de las personas nos dicen, estoy resumiendo para tratar de valorar la mayor cantidad que ha sido operada de hemorroides. Eso reaparece o no reaparece. Entonces, otra de las personas que nos escribe, buenos días, mi primo. A mí primero me dio sangrado y ahora tengo una pelotita en el ano. ¿A qué se deberá? Nos dice, tengo 20 años y hace 4 años que presento problemas para defecar. ¿Esto me puede predisponer también a sangrados anales? Bueno, las hemorroides se curan o no. Las hemorroides se curan. Sin embargo, cuando nosotros las operamos, no quitamos todos los paquetes hemorroidales. Porque si quitamos los paquetes hemorroidales, estamos causándole un daño a nuestro paciente. Los paquetes hemorroidales tienen su función en nuestro organismo, lo cual es ayudar a la continencia, ayudar a proteger el músculo y la región anal. Entonces, nosotros, como cirujanos colorectales, cuando se enferma una hemorroide, la quitamos. Si la hemorroide está sana, no la tocamos, esa hemorroide, porque ella continúa haciendo la función en nuestro organismo. Por tal motivo, en algunas ocasiones, a pesar de la cirugía, en unos 5, 10 años pueden volver a aparecer síntomas de enfermedad hemorroidal. Y esto no significa que el cirujano que la operó o que el médico que le haya realizado la cirugía la dejó mal operada. No, sino que si nosotros quitamos todas las hemorroides, le provocamos una complicación a nuestros pacientes, que se llama estenosis anal. Que se cierra el ano y no puede evacuar y es muy doloroso para el paciente. Y lo otro, que si quitamos en exceso, podemos provocar también incontinencia fecal, que es una complicación descrita en la cirugía de hemorroides. Sin embargo, por eso el médico tiene la capacidad de decidir cuántos paquetes hemorroidales quitar según el tipo de paciente. Porque es más propenso que un paciente ya de edad avanzada curse con una incontinencia fecal al retirar las hemorroides que un paciente joven. Porque el músculo prácticamente no tiene el deterioro de la edad. Una última, doctor, que ya casi nos vamos también, que me preguntaban acá, ¿qué es si las relaciones sexuales anales pueden predisponer también a estos sangrados? En algunas ocasiones, efectivamente, se puede predisponer las relaciones anales a estos sangrados. Por eso es importante, si va a tener uno un sexo anal, recomendar una adecuada lubricación, porque puede provocar una laceración en la región anal y en la mucosa. La mucosa anal y la región del ano es una piel muy delicada, es una piel como un bebé. Hay que tratarla con mucho cariño, mucho cuidado, no utilizar cualquier remedio. Y si va a hacer asientos de agua tibia, realizarlo solamente con el agua, sin ningún colorante y sin ninguna planta agregada al agua. Y lo más importante, que les quiero dejar a nuestros amigos televidentes, es que el sangrado anal no lo debemos de menospreciar. Porque puede ser el bombillo de alerta de un cáncer colorectal o un tumor de recto o una proctitis posradiación. Es importante que en los últimos años, debido a que el cáncer cervicouterino se ha aumentado en todos los países, las pacientes se están detectando ya en etapa avanzada, necesitan recibir radioterapia. Y una de las complicaciones que se les da a los pacientes posradioterapia es que el recto sangra debido a que hay una alteración en los nutrientes de la mucosa del recto y del colon sigmoide, lo que provoca un sangrado y eso se llama proctitis posradiación. Así que por eso hay que investigar el sangrado anal y acudir a las personas que estamos capacitadas y bien familiarizadas con la región anorectal para recibir un adecuado diagnóstico y un tratamiento correcto.